Si ha llegado hasta este vídeo es porque te preguntas si es posible crear un método abreviado a un programa en Windows 11. De esta manera podrás ejecutar cualquier programa con una simple combinación de teclas. Pero para que te quede más claro de qué es un atajo rápido en Windows 11 y para qué sirve, tan solo tienes que pulsar la siguiente combinación de teclas. Pulsas la tecla Windows más la tecla I y se va a abrir automáticamente la configuración del sistema, simplemente con pulsar estas teclas sin hacer ningún movimiento de ratón. Pues bien, tú lo que quieres es crear un método abreviado personalizado para que se abra con una combinación de teclas predeterminada una aplicación que elijas. Pues bien, para hacer esto lo primero que tendremos que hacer es crear un acceso directo a la aplicación en la cual queramos crear esa combinación de teclas para una vez que las pulsemos se abra dicha aplicación. Pues bien, tan solo tendremos que crear un acceso directo. Por ejemplo, si yo quiero crear una combinación de teclas para abrir WordPad, pues tan solo tendré que escribir aquí en el buscador WordPad y ahora tendré que crear un acceso directo al escritorio. Le doy aquí a abrir ubicación de archivos y lo que voy a crear es un acceso directo. Bien, ya tengo el acceso directo al programa. Ahora, yo lo que le quiero crear es un método abreviado o un atajo rápido de teclado para que con una simple combinación de teclas se pueda ejecutar WordPad rápidamente sin hacer doble clic en el ratón. Simplemente con pulsar una combinación de teclas. Para crear un método abreviado tendré que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el acceso directo y nos vamos a propiedades. Bien, pues en propiedades veremos varias pestañas. Pues nos vamos a situar en acceso directo y aquí si os fijáis pone tecla de método abreviado ninguno. Pues hacemos clic con el ratón para que se vea aquí el cursor y ahora tendremos que pulsar la tecla en la cual vamos a crear la combinación de método abreviado. Por ejemplo, si yo quiero usar una combinación que sea las teclas Control Alt más C tendré que pulsar la tecla C y automáticamente ya me dice que pulsando Control más Alt más la C lo ha cambiado por ninguno por esta tecla de método abreviado. Para guardar los cambios tendré que darle a aplicar y a aceptar. Ahora, si todo ha ido bien, en el momento que pulse las teclas Control Alt más C se va a ejecutar este acceso directo en el cual pues he creado dicho método abreviado. Vamos a ver si funciona. Pulso la tecla Control Alt y C y como podéis ver automáticamente se abre el WordPad. Esto lo podemos hacer con cualquier aplicación, juego, programa, etc. Bien, si te arrepientes, ¿cómo puedes quitar el método abreviado a una aplicación en Windows 11? Pues nuevamente hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el acceso directo, le damos a propiedades y aquí en donde pone tecla de método abreviado hacemos clic y como veis ya aparece el cursor parpadeante del ratón y simplemente pulsamos la tecla de borrar, la tecla de eliminar que está situado justo arriba de la tecla Intro, tecla Enter y aparecerá ninguno. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y ahora ya pues aunque pulsemos nuevamente Control Alt y C no se volverá a abrir salvo que hagamos doble clic sobre el acceso directo. Y ya está, de esta manera tan sencilla puedes activar el método abreviado a una aplicación o programa en Windows 11 o desactivarlo si lo prefieres. Espero que este tutorial haya sido de tu interés, si es así dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte a TutorWin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!